Normalistas de Yotzinapa bloquearon la autopista del Sol para exigir justicia por su compañero Yanquico Tan Gómez Peralta, asesinado el pasado 7 de marzo. Este viernes, un contingente de estudiantes llegó a bordo de diferentes autobuses para luego colocarse en la vialidad. En un mitin, el grupo de jóvenes repruchó que hasta la fecha las autoridades no den con el paradero del policía que se fugó, por lo que indicaron que las protestas continuarán hasta conseguir justicia. Asimismo, solicitaron a la Fiscalía General de la República abrir todas las carpetas de investigación necesarias para que sean castigados los involucrados en el caso Cotán. Bien, compañeros, una vez más seguimos la exigencia de que la Procuraduría General de la República, la Fiscalía que tiene en caso al compañero abra todas las líneas de investigación que sean necesarias para que sean castigados, para que sean investigados todos los funcionarios públicos. Los normalistas también solicitan una investigación contra aquellos funcionarios que ya fueron destituidos como Ludwin Marcial Reynoso, Rolando Solano Rivera y Sandra Luz Valdovino Salmerón. Los jóvenes realizaron pintas en los muros de contención y entregaron volantes a los automovilistas. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.